Balón demasiado abierto a Ingers, se lo tendrían que dar cerca del aro. Mirotic, uno contra uno, falló Nikola Mirotic-Tovic, tras capturar el rebote defensivo para Mirotic, Fran Bavkev, tapón ilegal ahí de Fran Bavkev, y la canasta para Nikola Mirotic, que suma el cuarto punto del Real Madrid. Bueno, pero en esta acción hemos podido comprobar lo que se va a luchar durante el partido, aquí no hay caricias, como podemos comprobar. La BF recibiendo en el poste, tenía a Michael delante ahí, precisamente de lo que hablábamos, canasta ahora de Carlos Suárez para el Real Madrid, ahí devolviéndosela a... Los dos equipos un poquito demasiado en estar, ahora mismo lo podemos ver, están muy estáticos, intentando siempre jugar el uno contra uno, en este caso lo he hecho muy bien, pero por ejemplo en el ataque anterior casi se han comido la bola, porque demasiado botar, fija la defensa, hay que intentar mover más el balón. La valentía de Ingers la llevó en ese uno contra uno, a sumar una canasta para el Barça, ahora uno contra uno de Sergio Lluy que encontró el espacio, y canasta de Sergio Lluy, está Chaquetzon también en la cancha, en el conjunto blagrana, solo jugó cuatro segundos en el cuarto partido, triple de Wallace, está muy afertado CJ Wallace en la larga distancia. Muy concentrado el partido, el técnico de Gabá, Eidson, tiro de dos de Chaquetzon, canasta de Chaquetzon para el Barça Regal, que coge la primera diferencia de cuatro puntos con el 14 a 10. Qué grito de liberación de Eidson, igual me equivoco, pero a lo mejor es el primer tiro que mete en toda la serie. Lluy votando, apurando la acción ofensiva, el tiro de Lluy, canasta, canastón diría yo, de Sergio Lluy a siete segundos, tiempo muerto para el ataque del conjunto barcelonista con siete segundos por delante. Ahí está, eso es... Oh, Fran Vázquez está solito, canasta de dos, de Fran Vázquez aprovechó el despiste defensivo, y Fran Vázquez anotó la canasta absolutamente solo. Contra uno para Kai Singler, Singler dentro para Felipe Reyes, gancho de Felipe, canasta de Felipe Reyes, parcial de 0-4, igual al partido a 16 el Real Madrid, con esa última canasta del capitán blanco, Felipe Reyes. Edmichael, pareras en Lorbeck en la esquina, Lorbeck, Ingles, circula, Sada, circula con Ingles, afrontar el triple de Ingles, está solito, y adentro el triple de Joe Ingles, triple para el FC Barcelona-Rigal, 19-16. Parece que hoy el papel que el otro día tuvo Wallace lo está asumiendo Ingles. Y más con las dos faltas personales de Juan Carlos Navarro, buen pase para Felipe, falló debajo de canasta Felipe Reyes, el rebote para Sada, corre, ahora el FC Barcelona-Rigal buscando esa ventaja, la pedía Ingles en la esquina, muy activo y con muchas ganas, Joe Ingles en el día de hoy, calma en ataque estático, 5 contra 5. Sada moviendo ya al conjunto Blaugrana, Pete Michael, tiene a Singler delante, abre con Sada, triple de Víctor Sada, adentro, anota otro triple, el Barça-Rigal, el triple ahora de Víctor Sada es el tercer triple del conjunto Blaugrana, anotando Sada en el día de hoy. Cuando hablamos de los detalles, fíjate que situaciones pueden romper el partido, dos jugadores que en anteriores partidos casi no han metido canastas ni triples, hoy de repente, bam, han metido dos seguidos y han apierto la primer boquete en el partido. Canasta ahora de dos de Joe Ingles que está en un momento dulce del encuentro, ocho puntos para Joe Ingles, es el máximo anotador ahora mismo del fútbol. Al conjunto madridista, sigue Sergio pasando por debajo de la zona, bola para Nicola Mirotic, Mirotic uno contra uno, sigue Mirotic, tiro de dos, canasta de Mirotic. Gran acción de Nicola Mirotic, asumiendo también la responsabilidad, anotando Nicola Mirotic, seis puntos Mirotic, máximo anotador del Real Madrid. Pete Michael, Michael, lento en el juego el Barça de ejecución, tapón, y puede correr el Madrid, asistencia de Carroll, Sergio Rodríguez, contraataque, canasta y personal, personal de Ingles, canasta del chacho, que tendrá además un tiro libre adicional. La reacción del Real Madrid absolutamente confirmada. Fue a Singler, Singler recibe a JC Carroll, triple de JC Carroll, dentro, triple de boom, boom, Carroll, anota el triple el Real Madrid. Le defiende Navarro, Navarro que quiere sumar, dobla el balón para Lorbeck, aguanta Lorbeck, finta el tiro de dos, no entra el rebote de Felipe Reyes, y señalan falta. Vamos a ver si va a valer la canasta. Yo creo que tendría que valer, porque el empujón ha sido después de que hubiesen... Va a haber falta de Wallace, eso seguro. Falta de CJ Wallace. Y veremos a ver si van a dar la canasta, que esa es la incógnita que nos queda, y no nos ha quedado claro. Ahí vemos la jugada repetida. Falla y Lorbeck. Además, la canasta se la mete un jugador de regalo de Felipe Reyes. Y el empujón se lo da después de que hubiese... Sí, han dado la canasta. Han dado la canasta. Y José Ramón García Ortiz. Vemos que le sangra... Ahí en la nariz tiene un punto de sangre. Felipe Reyes, triple de Navarro dentro. Triple de Juan Carlos Navarro. Que ahora le da al Barça la ventaja de un punto. Además, es un jugador que no se achanta si no está metiendo, ¿no? Él sigue jugando. Gran Vázquez anota a una mano tras el pase de Piz. Comentado su nivel, ya están jugando a tope todos en defensa. Los ataques han mejorado respecto al primer cuarto. Porque los jugadores ya se están soltando. Están más... Ya no tienen... Pero el balance global, ¿cuál es? Equilibrio. Diente de cierre en este segundo periodo. Triple de Piz, Michael. Agua. Rebote de Fran Vázquez. Mate. De Fran Vázquez. Ocho puntos para Fran. Que se ha sido mucho más rápido. Le ha cogido el sitio. Singler que ha fallado. Los dos tiros libres. Está el rebote ahí también. Muy atento ante Tomic. Los dos primeros puntos de 30 segundos. Víctor Sala remonta la línea de fondo. Dobla hacia afuera. Navarro recibe. Penetra a Navarro. Suelta el balón para Fran Vázquez. Mate. De Fran Vázquez. Que suma 10 puntos. Está con el tercer periodo de esta gran final. Quinto partido de la Liga Endesa. Todo en juego en 20 minutos. La canasta de dos de Fran Vázquez. Que está en un estado de confianza altísimo. Juan Carlos Navarro. Defendido por JC Carroll. Ahora se pone en fuera. Se tocó la cabeza. Carroll. Esa fue la señal. Y se puso en fuera al Real Madrid. Ajustando ahí para que no pudiera lanzar. Wallace. Balón dentro para Pete Michael. Michael juega con Fran Vázquez. Tiro de dos. Canasta de Fran Vázquez. 14 puntos. Fran Vázquez. Y ahí Pete Michael también asistió muy bien. La clave es moverse constantemente. Es la clave de todo el juego. 11 arriba. Bueno, no. 9. Perdón. 9 arriba. Ahora falló el Remain. Wallace. Va para Sada. Penetra Sada. Rompe la defensa Sada. La frenta de Sada que no entró. Rebote de Llull. Corre Llull. Pone Llull por el centro. La penetración. Canasta de Sergio Llull. Sexto punto para Sergio Llull. Y el Madrid que reacciona. En el juego interior del Barça. Llull. Triple de Singler. Dentro. Parcial de 0-8. Con el triple de Kai Singler. El Real Madrid se pone a un punto del Barça. 46-45. Mucha tela que cortar. Tiene la bola Navarro para Víctor Sada. Sada a la esquina para Pete Michael. La defensa zonal del Real Madrid. Pete Michael encuentra el espacio para entrar. Ciro de dos de Michael. La barrió correctamente. Incorrectamente porque fue canasta. Canasta de Pete Michael. Sí, me parece que ha metido la mano debajo, dentro de la canasta. En directo no lo pudimos ver con exactitud, pero sí. Lo vamos a ver ahí. Por dentro, por dentro metió la mano. Ahí se vio claramente la repetición magnífica. Ha visto. Ganando por tres. Perdiendo por tres el Real Madrid. Ganando por tres el Barça. Canasta. Contra tabla. Sublime. Sensacional. Los partidos anteriores siempre perdieron en el aspecto reboteador. El tiro ahora de Huerta Slontroper. El rebote ofensivo de Fran Bavkev. Que está jugando un partido sensacional. Tiene la bola el conjunto blanco que quiere remontar el partido. Sigue Llull. Penetra Llull. Llull canasta de Llull. Sacando ese carácter que comentábamos antes. Anotando los últimos cuatro puntos del Real. Frente del ataque blaugrana, Juan Carlos Navarro juega para Lorbeck. Lorbeck no quise jugarse el triple frontal. Busca el uno contra uno con Mirotec. Ahí el esloveno haciéndose el hueco. Por peso. Canasta. De Erasem Lorbeck. Haciendo valer ahí más su... Tiene Sada la bola. Juega con Lorbeck. Lorbeck uno contra uno. Canasta de Lorbeck. Enorme canasta de Erasem Lorbeck. Ha sido un jugadón ahora. Lo ha hecho muy bien. Hay tiempo muerto. Franco Pinotti. Tras esa canasta. De Erasem Lorbeck. Tiempo muerto en el Palau Blaugrana. El Barça-Rigal que de momento sigue por delante en el marcador. El Real Madrid está por debajo pero la diferencia es mínima. Sí, pero ahora hay que estar... No sé muy bien, pero es muy posible. Porque es lo que le salió bien. Sergio Rodríguez juega con Felipe Reyes. Canasta de Felipe no. Se ha salido dentro el rebote de Felipe. Canasta. Ahora sí de Felipe Reyes. Y además han hecho la jugada que le ha dicho el entrenador y le ha salido bastante. A Pete Michael. Michael dentro con Fran Bázquez. Fran Bázquez para Sada. Está solo Sada. Canasta de dos. Asistencia de Fran Bázquez. Canasta de Víctor Sada. Sigue la ventaja de seis. Prigue. Felipe Reyes. Busca uno contra uno. Felipe. Se fue el solo Navarra. No pasó nada. Rebote de Felipe. Tampoco. La barrieron. La vuelve a capturar Felipe Reyes que está haciendo una labor impresionante. Triple de Carroll. Carroll dentro. Triple de Jay-Z. Boom, boom, boom. Carroll. Seis, cuatro, seis, dos. Gracias al trabajo de Felipe Reyes. Anotó el triple absolutamente solo. Jay-Z Carpia. Ataque del Barça-Rigal. Es Pete Michael. Michael uno contra uno. Tiro de dos. Canasta de Pete Michael. Otro que ha sacado el carácter a relucir. Canasta de Pete Michael en un momento muy importante. En un momento consecutivo del conjunto de los grandes triples de Jay-Z. Carroll dentro. Pero hay partido. Porque mete el triple. Jay-Z Carroll desde el fondo. Jugada de estrategia recibe Carroll. Qué jugador. Qué talento. Qué calidad. La de Jay-Z Carroll. Que en un segundo ha metido un triple. Sensacional. Y que ajusta nuevamente el partido. 68-65. Tiempo muerto. Rodríguez. Otro ataque rápido del Real Madrid. Bola en la esquina. Kai Singler triple dentro. Otro triple del Madrid. El tercero. Que convierte el equipo blanco. Dos de Carroll. Y uno de Singler. Mantiene desde el fondo. Tiene el último ataque. Puede empatar el partido con un triple del Real Madrid. Sergio Rodríguez. Falta de Sada. Ahí fue falta también muy inteligente de Sada. Falta de Sada. Tiros libres para Sergio. Va a tirar a fallar. No tiene que tirar bien. Tiene a Sergio Rodríguez. Para una hierra. El rebote. Pid Michael. Falta. En el rebote. Señalan falta o invasión. Bueno, pues. La bola es para el FC Barcelona Regal. Ahí para la Lazo. No tendría tiempo el Real Madrid. Se anota Wallace. Ya está. Wallace. Anota CJ Wallace. Y la Liga va a ser para el FC Barcelona Regal. Que remontó un 1-2. En esta serie final. Que estaba contra las cuerdas. En el cuarto partido. En el parafio de los deportes de la Comunidad de Madrid. Donde el pasado miércoles pudo ganar la Liga del Real Madrid. Y el FC Barcelona Regal. Ha ganado el quinto partido. Trabajadísima. Victoria del Barça Regal. Que al final. Se ha impuesto. Por cuatro puntos de diferencia. En probablemente una de las ligas más complicadas para Xavi Pascual. En los últimos años. Y así la expresión. Con ese abrazo. Con el jefe de prensa. Del FC Barcelona. Uriol Bonson. 73-69. El FC Barcelona Regal. De esta liga hiendesa. De esta final. MVP para Erasem Lorbeck. Es merecidísimo también. Ese MVP Orange. Para Erasem Lorbeck. Sí, sí. Es evidente que ha sido de todos los jugadores. El que ha mantenido más regularidad. A lo largo de los cinco partidos de la serie final. Se lo merece. Y además es un jugador con mucho talento. Lo ha hecho muy bien. Ahí recibe el premio. Por parte de ese premio. MVP Orange. En manos de la directora general de Orange en Cataluña. Mónica Sala. Que le ha dado el premio. A Erasem Lorbeck. Ese merecidísimo premio. Como el jugador más destacado de la final. De esos play-offs finales. El MVP. La FB. Eduard Portela. A ese trofeo. A José Ignacio Huert. Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Al capitán del FC Barcelona Regal. Juan Carlos Navarro que levanta ese trofeo de campeón de la Liga Endesa. Temporada 2011-2012. Fútbol Club Barcelona Regal. Siete títulos para Juan Carlos Navarro. Cuatro para Víctor Sala. Dos para Marfelinho Huertas. Uno con el Keja Laboral y otro con el Barça. Fran Bafkev suma tres ligas. Xavi Rabaseda. CJ Golas Chacet son un título de Liga. Ingles dos. Bonnie Fasendon tres. Lorbeck tres. Además de que Lorbeck ha ganado muchísimos títulos en Italia y en Rusia. Y Pete Michael dos títulos de Liga. También Costa Perovic aunque no ha jugado en el play-off suma dos títulos de Liga. Y Xavi Pascual tres títulos de Liga en cinco finales. Bueno, antes he hablado de Pablo Lasso. Y el mismo comentario lo podríamos hacer con Xavi Pascual, ¿no? A veces excesivamente criticado por determinadas situaciones del equipo. En el tercer partido era el gran culpable del fracaso de su equipo. Y ahora de repente en el cuarto se ha convertido. Y no es ni una cosa ni la otra. Xavi Pascual es un gran entrenador. Que siempre intenta hacer lo mejor para su equipo. Y a veces te salen las cosas bien y a veces no te salen tan bien. Él también ha sabido reaccionar. Ha sabido buscar el plus para hacer reaccionar su equipo en un momento súper difícil. Y esta realmente es la labor del entrenador. Y yo creo que es indiscutible. Ahí está su palmarés. Y tú, cualquiera de nosotros puede criticar o comentar determinadas situaciones puntuales y así. Pero la labor global que él ha hecho en su equipo nadie la puede discutir. ¡Navarro!